A los japoneses les gusta mucho el pescado, en distintas versiones, sobre todo con el tema del sushi. Es por ello que ellos tienen grandes flotas pesqueras que van a todos los países del mundo en busca de pescado fresco. Históricamente, se dio una situación y es que ellos empezaron a traer el pescado, pero se les descomponía en el camino, por lo que inventaron los grandes refrigeradores. Esos refrigeradores, ellos metían todo ese pescado fresco allí, pero duraban meses en alta mar, por lo que cuando llegaban, el pescado ya estaba totalmente congelado y al servirlo y venderlo al japonés promedio, entonces no sabía igual. No tenía la misma textura, no sabía igual de fresco. Así es que se inventaron entonces, hacer grandes estanques, cisternas, para pescar. El pescado, valga la redundancia, pero meterlos vivos en el estanque, allí los pescados estaban cómodos, estaban tranquilos, como si fueran su hábitat natural. Pero ocurre que el pescado allí, cuando estaba en su hábitat, en ese estanque, sabía que no estaba mar adentro y no tenía muchas cosas de las cuales cuidarse, por lo tanto se ponía un poco holgazán y de igual manera su carne no tenía la misma textura, aunque se sentía un poco muy fresca. Estaban preocupados los japoneses por la situación. La gente quería pescado fresco y en el océano, en el mar que le circundaba, ya no quedaban esas grandes cantidades. Así es que a alguien se le ocurrió la siguiente idea. Metieron un tiburón en el estanque. Entonces, metían, allí depositaban los peces y cuando el tiburón les iba, ellos corrían. Y eso mantenía a los peces todo el tiempo en atención, totalmente pendiente porque el tiburón podía tragárselo. Lo que quiere decir que eso convirtió el estanque en un lugar seminatural porque los peces se mantenían en constante movimiento. El tiburón estaba en el estanque. A veces Dios nos pone un tiburón en el estanque, el cual incomoda nuestras vidas, el que nos hace la vida difícil, la situación más incómoda de lo que queremos, pero mantiene nuestras defensas activas. Nos mantiene espabilados, nos mantiene con los ojos abiertos. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así es que hay gente que está a tu lado que te incomoda, pero te ayuda a crecer. Hay gente que está a tu lado que te hace la vida de cuadrito, pero ayuda a crecerte en carácter. Te ayuda a crecer en carácter, te ayuda a crecer en respeto, te ayuda a crecer en rectitud, te ayuda a crecer. Hay mucha gente que no nos hace cómoda la vida, pero nos ayuda. A veces Dios nos deposita un tiburón en el tanque. A veces Dios hace que algunas cosas sean más incómodas de lo que normalmente queremos, pero para nuestro propio crecimiento. Así es que, si hoy tienes un tiburón en el tanque, no os desesperéis. Motívate y arranca.